Más de 150 poleras originales de clubes y selección como esta de Zico del Flamengo. De equipos argentinos, clubes sudamericanos, clubes europeos. Además, Boca y River, Blooming Oriente y todos los equipos nacionales. Selecciones sudamericanas, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile y el recuerdo más lindo, el Mundial de 94. Venga chicos, los invito a que conozcan 20 años de clubes.